Rosquillas, pastas, tortas, bombones, bizcochos, tocinos de cielo, hojaldres mantecados, perrunillas, almendrados... Pecados divinos que la taona del convento recoge y pone a la venta para deleite de todos los paladares. Productos artesanales elaborados en conventos de religiosas. Un negocio que comenzó en España y que ya ha ampliado fronteras. Vendemos en una tienda que tenemos en Valladolid, vendemos también a través de internet. Hemos dado ya salto fuera de otras fronteras, estamos vendiendo también en Europa. Hemos llegado a vender en Noruega, en Alemania, en Francia. La idea de montar este negocio surgió debido a la pasión por el dulce que Esteban profesa y animado por la demanda que estos productos tienen, decidió dedicarse a su venta. A mí siempre me ha gustado mucho el dulce y siempre que viajaba, he viajado mucho, iba a los conventos y cogía los dulces que me gustaban. Los amigos me decían, yo estuve en un convento en tal pueblo y tenía unos dulces muy ricos. Iba y los compraba y digo, bueno, si a mí me gusta, habrá mucha gente que le guste. Como en todos los negocios, la taona del convento también tiene sus productos estrella, aquellos que son demandados por los paladares más exquisitos. Unas empanadillas que hacen una dominica de turo, de samura, que eso es el producto estrella, o sea, eso vuela. Los quesos, los que hacen unos monjes de Santander, de Cóbreces, también los quesos, otra cosa que vuela. Y ahora los licores italianos. Estamos trayendo muchos licores de unos monjes italianos y eso también, bueno, a la gente le gusta muchísimo. Un llamativo y divino olor a anís inunda la Galería Cerdán en esta Feria de los Dulces que además presenta unos precios asequibles a todos los bolsillos. Así que no hay excusas para endulzarse con estos productos.